Ahora llegamos a Morelia. Una paradita a ver qué en el centro. Vamos a ver qué tal. La entrada a la plaza principal de Morelia. Frente de la Catedral. Frente de la Catedral. Frente de la Catedral. Otra iglesia. Hemos visto como cinco, yo creo, aquí en el centro. Muchas placitas. Todo muy padre. Una y dos aquí. Acá atrás está otra, no se ve. No se ve, pero... ¿Cómo es la bolsa? Viste. ¿Puedes dar un elote amarillo? No, no, gracias. No, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.